Por primera vez en la historia de la filetería nacional, la belleza y calidad estética de la pintura rupestre de Baja California Sur aparece en un timbre postal. Venados, borregos y marrones y figuras humanas que lucen tocados de varias formas, plasmados en colores rojo, amarillo, negro y blanco, recorrerán el mundo dispuestos en la esquina derecha de miles de paquetes y sobres conmisivas. La estampilla Pintura Rupestres en el estado de Baja California Sur, que reproduce un fragmento del panel de cueva pintada localizada en el Cañón de Santa Teresa, Arroyo de San Pablo, en la Sierra de San Francisco, considerado uno de los sitios más emblemáticos y representativos de la tradición del Gran Mural y el panel más grande del área inscrito en el Patrimonio Mundial de UNESCO en 1993. La ceremonia se realizó durante el Encuentro de Gestores de Sitios Arqueológicos Patrimonio Mundial, que se realizó en Loreto, Baja California Sur, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la finalidad de valorar los escenarios en que se encuentran las zonas arqueológicas mexicanas distinguidas por la UNESCO, cuya custodia implica una responsabilidad de carácter internacional para México. En representación de Teresa Franco, directora general del INAH, Pedro Francisco Sánchez, coordinador nacional de arqueología, manifestó el beneplácito que representa para el Instituto la cancelación de la estampilla elaborada por iniciativa del Servicio Postal Mexicano, porque con ello se reconoce el valor único y excepcional de este patrimonio.